FM de 89.1, Radio Universidad. Fidel, ¿cómo anda eso? Buenas noches. Hola Gastón, buenas noches y gracias por la presentación. Ahí va. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Está en su casa? ¿Está en su hogar? ¿En qué anda? Está chumpido usted, ¿eh? Sí, todo tranquilo, descansando un rato, todo bien. Contento con el temita nuevo. Está bueno, en un rato lo vamos a presentar. Me llama mucho la atención el nombre y después le voy a pedir explicación. Pero lo vamos a dejar para el final, si te parece. La explicación. El que manda es a vos. La explicación, la explicación. En un rato me lo explicás bien y vamos con todo. Pero para Fidel, antes que nada, veo, o a través de redes sociales, te pueden buscar en Instagram, sobre todo, donde te veo muy pero muy activo allí, haciendo las veces de DJ, ¿no? Algunas noches en algún bar ahí por Capital. Contame eso. Sí, 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 todos los formatos. Tenemos todos los formatos. No te falta nada, ¿no? No, no. Fidel Nadal, ok, en Instagram, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Sí, 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 sí. No, es que a veces paso música también. Ah, ahí va. Viste, sí, 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 algunas fiestas de reggae, entonces, bueno, paso música también. Ya sabés, bueno, hace muchos años, pero, viste, es un berretín, un berrinche, un gusto que me tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está bueno. Y pensaba, y también hablando de estos videos que compartís a través de redes, que muchas veces también ahí, más allá de que son fiestas de redes, generalmente también hay un coqueteo con, digamos, la música tropical, con el reggaetón, con cumbia también. Sí, 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 sí. Y eso te agarró ahora más de grande, que estás más con esos ritmos coqueteando, desde siempre te gustó, y ahora lo sacaste a la cancha. No, bueno, vos ya sabrás que con la cumbia, por ejemplo, con el tema de Pablito Lescano, ya desde cuándo que venimos ahí, dando vueltas, como a él, en el 2000. Eso ni hablar, siempre te lo hemos dicho acá, que fuiste un poco de los pioneros, porque, sobre todo... Sí, no, ahí yo fusioné, ¿viste? Fusioné sin quererlo, ¿no? Porque la música parecería ser una fusión eterna, continua, pero en ese momento, en el año 2000, por ahí era un poquito más raro ver mezclar el reggaetón con la cumbia, ¿no? Pero bueno, yo cuando era más pibe, tuve mi época de fanatismo de la cumbia, cuando la conocí, que fue de la mano de los Mirlos del Perú, Ricky Maravilla, Miguel Conejito Alejandro, Sebastián, los Cartageneros, lo que había en esas épocas, ¿viste? Y yo ahí me fanaticé, ¿viste? Con la cumbia, más que nada con los Mirlos del Perú, yo era enfermo, enfermo. Después Ricky Maravilla también. Y bueno, después, con el paso del tiempo, un poquito que dejé. Bueno, conocí cumbia amazónica, Juan Eco y su combo, eso que es algo impresionante. Y después un poquito abandoné, ¿no? Ya me metí más en el reggaetón, en otros ritmos, pero siempre estuvo ahí latente. Y cuando salió en el 2000 lo de la cumbia villera, ahí bueno, fue como que hice el temita ese en combinación, ¿no? Y de ahí lo del resto es historia. Usted sabe que es un gran periodista, ¿no? Sí, gracias. Gracias por el halago también, Fidel. Y es verdad, y está bueno, digo, ¿puede haber algo más popular, sobre todo en nuestro país, que la cumbia? Muy difícil. No, sí, acá cumbia es lo más popular que hay. Y digo... Cumbia, sí, qué sé yo. Ojo, el reggae es popular también. También, ni hablar, el rock, digo. Sí, rock también. Y pop, electrónico, qué sé yo. Reggaetón. Sí, es verdad, es verdad. Reggaetón más de estos tiempos, pero digo, está bueno que vos puedas captar de otros ritmos, como en este caso la cumbia, que además te gusta, es un plus para vos, te suma en todo sentido. Primero porque te gusta hacerlo, y segundo porque también ganás diferentes públicos. Sí, totalmente. Eso es así como vos decís. Eso está piola. Sé que también sos un gran fanático del Indio Solari, así que imaginamos que en breve estarás haciendo alguno de sus grandes éxitos. Como Ulises, ¿no? Claro, ¿ves? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría muy bueno, estaría muy bueno. No, hablando en serio, ya te quería preguntar. Viste que ahora hace muy poco, en el Ciudad Emergente, cantó La Sole, Soledad, Pastor Uti, y hizo todas canciones del rock nacional. Hizo canciones de Los Redondos, Soda Estéreo, Ayúdame Matis, ¿qué más? Bueno, Charlie García, Papo, Espineta. ¿Te gustaría ir por ese lado algún día? Digo, ¿te pinta hacer un disco de rock nacional de los artistas que a vos te gustaron o te marcaron argentinos? Ey, ¿cómo habrá tenido que ensayar esa chica, no? Pero ¿sabés qué? Hizo un par de canciones que estaban muy bien, ¿eh? No, me imagino, todas las habrá hecho bien. Sí, sí, sí. No creo que haya hecho ninguna mal. Pero evidentemente es algo que a ella le gustaba o lo tenía pendiente. No sé si es tu caso. No, a ver. ¿Estaría bueno? ¿Le gustaría o no? No lo ves, no lo sentís. Hacer un compi... O sea, todo el tema de rock nacional en reggae... Sí. ¿Vos sabés que eso siempre está bueno? No sé por qué. Sí. O no. No sé por qué. O no, porque podrías hacerlo en el estilo que va. Mandar un rock a los tostos. Ah, ¿en la original? Claro. Pero con tu voz. Sí. ¿Podrían dar o no? Escucha, esas cosas siempre gustan. Porque como son temas populares, la gente conoce. Porque, ojo, si elegís temas que la gente conoce, siempre gustan. No es mala idea, ¿eh? Ah, ¿viste? ¿Te das cuenta? Sí. En cualquier momento. Cuando salga, llega a salir un disco de Fidel Nadal, de gran deséctito del rock nacional, se pudre todo. 10 por ciento. 10 por ciento, Liz, para arrancar. Espectacular. Listo. No, no, pero serías buen productor. Firmamos acá, al toque. Al toque. Bueno. Así que, bueno, Fidel. ¿Y el programa qué onda, el programa? Y viene muy bien el programa, por suerte. Todas las noches acá, como siempre. Nos hemos mudado, Fidel, a un estudio muy, muy lindo, realmente. ¿No estás en la universidad? Sí, sí, pero viste ese estudio donde vos ya nos has visitado. Nos hemos mudado a otro sector de la universidad, que es mucho más grande, el estudio es mucho más amplio, está divino. Obviamente que nos encantaría que vengas algún día. Uy, un clásico. Para repetir por estos lados. Ey, pero... ¿Pero qué? Pero cómo, me acuerdo cuando empezaste. ¿Hace cuánto? Muchos años. Sí, o no. Y sí, como 10 años, más o menos. Qué grande. Que es, este... más o menos los años que nos conocemos, hace unos cuantos. Claro, claro, claro. ¿Tus chicos cuánto tienen? 17 y 16. 17 y 16, claro, están enormes. Y Tafari, cuando fui... 17 y 16. ¿Y te acordás cuando fuimos, nos conocimos, que fuimos con ellos? ¿Cuántos años tenían, entonces? Y ahí, ahí tenía ocho años. Y bueno... ¿Ocho años? Bueno... Sí, bueno. Qué loco, cómo pasa el tiempo, es impresionante. Pero vos igual estás hecho, estás mejor que nunca. Estás en un gran momento. Te veo todo el tiempo muy por las noches de Palermo, bueno, haciendo lo que te gusta, en este caso, pasando música, pasándola bien. Y además viajando y mucho. No parás de viajar. Ahora estás como en un mercado también donde estás recorriendo un poco el país, yendo a las provincias, pero además siempre algún viaje al Caribe, algún viaje a México. Ese público, ese público, hablame de ese público, el público de las provincias, no el de aquí de Buenos Aires, y además el público de esos países particulares. México, algún país de Centroamérica, que generalmente vas y te tratan muy bien también. Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, lo primero es no parar nunca. Ajá. Eso es lo primero. ¿Ese es el secreto? No, no es el secreto. Ese sería como, viste, cuando te levantás y tenés escrito a las máximas, ¿viste? Sí. Los lemas del equipo serían el primero, no parar nunca, siempre estar activo en algo. Sí. Ya sea una cosa, la otra, ya sea una gira, un concierto, una grabación, un video, pero siempre activo, siempre empujando para adelante. Eso es lo primordial para mí. Y ahora sí, bueno, como vos sabés, fui, voy para, qué sé yo, estuve en muchas provincias, en muchas ciudades, en muchos pueblos, porque a veces es difícil, viste, tocar seguido con la banda, organizar los recitales en un teatro o en un lugar grande. Entonces, no podés llegar a todo el mundo así. Entonces, en cambio, yendo boliche por boliche, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, por todo el interior del país, que, bueno, hay que tomarse un tiempo exclusivo para hacerlo, ¿entendés? Porque es muy grande y hay un montón de lugares, lugares grandes, lugares chiquitos también, ¿entendés? A veces, pero voy a tocar a cualquier lado, ¿viste? Con el afán de llegar a, como siempre, ¿viste? El afán es el mismo, llegar a la mayor cantidad de gente posible y llegar a todo el mundo, ¿viste? Y una cosa, como siempre digo, es escuchar la canción y otra cosa es cuando ves a la persona en vivo, ¿entendés? Es porque, sea con la banda o sea cantando arriba de la pista, sentí la energía de la persona, ¿viste? Y eso es algo, no sé si decir inolvidable, ¿no? Pero que... Sí, que se percibe solo arriba del escenario. A mí llega mucho más, sí, 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 sí. Llega, no sé, no sé si decir mucho más o de otra forma. Y bueno, a veces no hay manera de hacerlo, que no sea yendo solo, yendo con las pistas, ¿entendés? Porque para meterse por todos lados. Después sí, seguimos haciendo recitales y después también hay que darle tiempo a las giras, ¿viste? Como vos decís, internacional. México, el Caribe, por ejemplo, hace poco estuve en Barbados. Fue algo impresionante para mí. ¿Y eso? ¿El público, qué onda? Y Barbados es una isla del Caribe que habla inglesa. Y para mí, la primera vez que voy ahí, y fue impresionante, ¿viste? La pasé re bien. Y bueno, la gente siempre le llama la atención y le impresiona ver a un negro cantando en español, ¿entendés? O un rastamán, ¿entendés? Un boba yanti cantando en español. Y llama la atención y le interesa. Y aparte, bueno, vos sabés, uno va a transpirar la camiseta, ¿sí o no? Uno es un jugador que... Como corresponde. ...pira la camiseta, ¿sí? No es caminador de la cancha, ¿viste? No, no, un Nico Domingo. Él atira la segunda bandeja. Sí. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.